Sí, nosotros, bueno, Portal de Belén hace esto hace 27 años. Para nosotros, hablar del aborto no es nuevo, hablar de la realidad de la mujer no es nuevo. Sí es nuevo, y eso ha sido realmente muy bueno y muy fructífero de este tiempo, que sea un tema que hablemos todos y en el que todos tomemos posición y en el que todos podamos escucharnos. Yo creo que el debate ha sido un debate complejo, muy particular, pero que como pueblo y como movimiento Pro Vida hemos estado a la altura de las circunstancias. Ahí hay una cosa sobre la cual me gustaría interpelarla y que lo conversemos. Ustedes hablan del movimiento Pro Vida, de la defensa de las dos vidas. ¿Ustedes creen que del otro lado hay una mirada pro muerte o que busca la posibilidad de que se legalice un crimen? ¿Cuál es la mirada? Sí, lo que sucede en el aborto es algo que a nosotros realmente nos preocupa y la legitimación de la práctica nos preocupa también por la misma causa. Y es que después de mucho tiempo, después de un código que existe desde antes de que exista la penicilina, nuestro código penal, por ejemplo, la embriología y la genética moderna nos ha dado certeza sobre lo que en otras épocas no sabíamos, que es que el inicio de la existencia de las personas es en la concepción. Después de esto, nosotros hemos visto que algunas personas pretenden esquivar ese conocimiento y no reconocer que hay un nuevo ser humano de nuestra especie en que estaciona en el vientre de una mujer y han pasado el debate a un aparente enfrentamiento entre la mujer y el niño que no es un enfrentamiento real, que no es el enfrentamiento que sufren las mujeres que piensan en el aborto. Entonces nosotros creemos que la existencia nos marca el inicio desde donde tenemos que proteger, pero además esa protección incluye un acompañamiento y un cuidado a la mujer, por eso en todo este debate hemos dicho, se puede evitar el aborto, se pueden evitar las muertes por aborto y se evitan conteniendo a la mujer para que no aborte. Y además en estos años de trabajo hemos visto, junto con muchas otras organizaciones que se dedican a este tema, hemos visto que las mujeres no quieren abortar. Incluso lo hemos escuchado en los mismos relatos de militancia de los dos lados, no es sobre que el aborto es una decisión que les dolió, una decisión difícil. Entonces si la mujer está dolida por problemas preexistentes, la muerte de su bebé no puede ser la solución. Nosotros entendemos la postura del portal de Belén, coincido con que hace veintipico de años que se habla de este tema en el portal, que no es algo nuevo, y esto es destacable porque cuando nadie hablaba de esto, el portal de Belén siempre estuvo ocupado y preocupado. Pero digo, el aborto siempre ha existido, hay una cuestión de salud que tiene mucho que ver con este abordaje, la salud, y sobre eso es donde me parece a mí, porque muchas mujeres mueren, y muchos dicen, bueno, hoy se puede cambiar la historia, y el aborto legal se lo plantea por el hecho de intentar no morir. ¿Qué mirada tienen ustedes desde este lugar, que me parece que no se puede soslayar, el hecho de saber que muchas mujeres mueren, no? Nosotros en este tiempo hemos sido muy claros en este tema. A nosotros los números no nos preocupan demasiado porque nos importa que muera uno. La verdad es que el debate sobre los números ha sido algo que nos ha sacado energía innecesariamente. El aborto es una realidad, por eso existimos hace tanto tiempo, y el aborto existe antes que nosotros, y es una realidad tremenda. Ahora, también es cierto que en nuestro país el problema de la salud de la mujer es mucho más amplio que pensar solamente en aquellas muertes por aborto clandestino. En el mismo año en el que nuestro Estado nos dice que las muertes de mujeres son aproximadamente 55, después el Ministerio agudizó el número a 31, pero ayer estaba en un debate con una militante de la campaña, y dijo, desde la vuelta de la democracia hasta ahora hemos contado 3.030 mujeres. Digamos, sin importar de todos los números, digamos, cien por año. Pero más allá de esos cien por año nosotros tenemos una problemática de salud pública enorme, en que las mujeres mueren por causas obstétricas directas, mucho más que por aborto clandestino. Mueren por suicidio, mucho más que por aborto clandestino. Mueren por desnutrición en un país que producen mucho más alimentos el que necesita toda la población. Es decir, que para usted, el hecho de que llegue la posibilidad de la legalización del aborto, ¿no va a influir positivamente desde este lugar? No, no, porque nosotros hemos mirado también en esto. Hemos visto que hay países como nuestro país hermana Chile, que regresa a la mortalidad materna, y ahí tiene el índice de mortalidad materna más bajo del continente sin legalizar el aborto. Y lo he visto cuidando a la mujer, en un cuidado integral, en un cuidado de una verdadera educación sexual integral, en un cuidado que incluye desde proporcionarles espacios de recreación hasta el seguimiento de sus embarazos y del postparto durante un año, de atención domiciliaria cuando la requiere. Y realmente si miramos nuestro sistema de salud, es un sistema de salud que en una urgencia, que saquea bastante tiempo, en una guardia médica, tener horas y horas de espera. Hace unos años, si ustedes pueden que se acuerden, hemos tenido una mamá que se parió en el baño del hospital neonatal por falta de atención adecuada para que parten. Entonces, esas cosas, el portal conoce la salud pública desde adentro, porque tiene problemas con nombre y apellidos para nosotros, ¿no? Entonces, en esa misma problemática vemos que no hay detención, que no hay insumos, que no hay profesionales de cantidad suficiente para abordar una problemática elemental. Hay reducción de medicamentos. Hay muchas cosas que siguen siendo una deuda con la mujer y con la infancia. Y el aborto no viene a solucionar esos problemas. El aborto viene a engolarlo. Viene a hacer de cuenta que eso no está pasando y nos distrae de los problemas profundos de la realidad de la mujer. Doctora, por estas horas, incluso en este espacio, y usted también lo habrá escuchado, a esa proyección de resultado en caso de que mañana se apruebe y después se apruebe la ley como tal en el Senado, mucha gente entiende que esto pasará en la práctica a ser un método anticonceptivo. ¿Usted coincide? Ha pasado. Sobre todo en Estados Unidos, en el tema de debate, nos visitó Patricia Sandoval, que trabajó en las clínicas del ITPS en Estados Unidos, y nos dijo que el aborto se vuelve a repetición, porque cuando falla el resto, que falla, y que sabemos que fallan, y fallan sobre todo porque las mujeres entran al consumo de métodos anticonceptivos sin saber cómo funciona su cuerpo antes, ¿no? Entonces, en esa falla, el aborto se da a repetición. Y nosotros hemos visto siempre eso. No es lo mismo saber que vivimos en una sociedad en la que hay personas que se abortan, que si era una sociedad abortista, que le ofrece a la mujer esa solución siempre. Se va a dar a repetición, se ha dado en todos los países del mundo. Doctora, le pido ahí un puntito, un puntito porque usted ha mencionado un par de cuestiones que hacen al contexto que son reales y concretas. Pero el hecho de no estar preparados, ¿es un escenario entonces para decir no, ahora no? ¿Cuándo entonces? ¿No suma este paso? No, no suma este paso. No suma porque llega en un planteo al final de los problemas, al final de las historias. Como me estaba diciendo, la maternidad no espera que llegue a una mujer. ponen en evidencia problemas preexistentes a ese embarazo. Y después del aborto los problemas van a seguir estando ahí y esa es nuestra experiencia de acompañamiento en estos años. Hemos tenido mamás que han llegado al aborto y que después vienen a vivir al portal en otras circunstancias de sus vidas y la situación se da a repetición porque las motivaciones para el aborto no cambiaron. Yo no creo que haya un terreno fértil para el aborto, no creo que podamos construir una realidad. Creo que el aborto es evitable y nuestro camino tiene que estar en evitar el aborto y no en lograrlo como una lista de requisitos para poder legalizarlo en otro momento. Es que usted no entiende que la ley también quiere evitarlo? Digo, hay un par de pasos previos antes. Se habla de la educación sexual, se habla de los métodos anticonceptivos. Sí, los menciona en modo enunciativo, pero no es una ley que contemple una aplicación real de esos presupuestos. Hasta las 14 semanas el aborto es irrestricto y las causales permiten abortos hasta el 9 de los meses. Y de repente la forma en la que está planteado está planteado en un esquema en el que hasta las 14 semanas, aún sabiendo muchas cosas, que a las 12 semanas tenemos ya las huellas digitales, por ejemplo, me parece que lo que hace es generar un esquema de relaciones sociales y sobre todo familiares entre la mujer y su hijo, en la que hay momentos y causas en las que puedo disponer del otro. Eso nos hace pensar que después no podemos esperar que la violencia rebusca. No podemos esperar. Digo, el relato de es mi hijo y con mi hijo hago lo que quiero o es mi feto y con eso hago lo que quiero replica el esquema que hemos escuchado de tantos feminicidas que dicen era mía o de nadie y como era mía hago lo que quiero con ella y la mató por eso, ¿no? Entonces nosotros ni una menos incluso hemos visto... Es fuerte lo que está, es muy fuerte lo que está diciendo, ¿eh? Es lo que sucede en un esquema de pensamiento en el que hay alguien que no es cartable. Nadie puede... O sea que está comparando, está comparando esta ley de legalización del aborto con el femicida que dice es mía o solo mía y por eso la mato, yo decido qué hago con la otra persona. Es duro, es duro decirlo así, pero es duro como es duro el aborto. Nosotros trabajamos con mujeres que han pasado por la experiencia de abortar y que asumen a nivel personal y contagian esto de decir yo no quiero que nadie más pase por este horror porque yo pasé aunque no quería pasar porque pasé y estaba aturdida porque mis problemas estaban ahí y yo veía que no tenían solución y lo único que me ofrecían todos era el aborto. Y realmente se da en esto. La mamá de Ciara Pagues, la adolescente que le da origen a las marcas de ni una menos, lo dijo claramente en el Congreso y después lo dijo en un video que se viralizó en estos días, ni una menos también es no al aborto porque en el aborto también hay alguien menos. Aquí ahora la mataron por defender la vida de su bebé. Y para nosotros esa es la causa. La no violencia es no violencia. El respeto a la vida es el respeto a la vida, pero para todos, sin decisiones, sin excepciones. Las excepciones en reconocer a los otros como seres humanos y como personas nos ha dado muchos, muchos episodios de dolor en la historia de la humanidad como para que lo repitamos. El doctor Albino lo decía también en el Congreso, el aborto es un flagelo, es un horror. Y yo lo hablo porque lo he visto. Nos lo dijo muy claramente. No sé, Cris, yo de mi parte estoy. No, no, también agradeciéndole por supuesto la participación y que podamos charlar, valoro mucho que podamos charlar en estos términos, en este tono, donde podemos disentir, donde podemos escucharnos. Esto ha generado realmente una verdadera locura y desbordes en las maneras, en las formas. No nos estamos escuchando y me parece que es una linda oportunidad para escucharnos, para que yo que puedo tener una mirada, escuchar la otra, tratar de entenderlo o de sostener mi pensamiento. Le agradezco, doctora. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos a salir, va una delegación de Córdoba al Congreso también mañana a la madrugada y esperamos el 14 y volver con buenas noticias para la vida de las mujeres y los niños.